Hola amigos, estamos aquí con Fabi Apache después de esta lucha. Fabi, qué gusto estar de nuevo en AAA. Qué bueno por estas palabras que le compartes para todos mis amigos del TV Show La Arena. Tienes un compromiso muy fuerte. ¿Qué opinas de tu rival de Lady Shanne? ¿Cómo se ha dado esta rivalidad? Bueno, la verdad es que ella se atrevió a retarme muy rápido por una cabellera. Entonces, la verdad soy una persona de retos y créeme que así sea el más novato yo voy a aceptar. Porque si estás bien preparado, puedes obtener el triunfo, aunque tampoco me voy a confiar. Oye, pero ¿qué? ¿Sí tiene buena escuela? Porque para rentarte así de la nada, yo creo que te hay buena escuela. ¿Cómo la has sentido? ¿Sabes qué? La verdad sí ha despuntado un poquito. Yo la conozco de tiempo y ha ido escalando. Pero no creo que al nivel que tiene Fabi Apache. Así es que me vale, no me importa. Yo voy con todo. Yo creo que la gente y todos, yo creo que sabemos que la favorita eres tú. Pero todo puede pasar en la lucha libre, ¿no? Así es, tú lo sabes. Tú eres profesional y hemos ganado y perdido luchas. Y la verdad, esta para mí sí es importante porque es una masca, es mi cabellera. Entonces, viene en Triple Manía en un evento Magno. Entonces, vamos a tratar de tener el triunfo ahí. Oye, ahora con esta evolución de las luchadoras que están encabezando carteles en NXT, en WWE. Yo creo que ahora ustedes, bueno, es algo increíble que ahora también estén dando una oportunidad en Triple Manía, ¿no? Claro que sí, ¿sabes? La empresa de Triple A nos ha dado mucha oportunidad a las mujeres, al talento femenil. Y yo estoy muy agradecida porque sabemos que tenemos mucho que darle al público. Entonces, el público, a fin de cuentas, tiene la última palabra y nos ha aceptado muy bien. Oye, y bueno, ya por último, ¿qué opinas de esta invasión de más, de todo lo que está pasando ahora en Triple A? Nadie lo esperaba, ¿verdad? La verdad, todo el mundo está sorprendido. Créeme que siempre vienen a ser locuras. Este, pues no sé, bienvenidos. Este, mientras no se metan conmigo, no pasa nada. No pasa nada, pero bienvenidos, tú lo sabes. Bueno, pues muchas felicidades a ti en tu carrera. Unas últimas palabras, ¿qué le puedes decir a la gente en Triple Manía? ¿Qué les esperas? Bueno, yo la verdad los invito para que vean a Lady Shani sin máscara y, como siempre, triunfando Fabi Apache. Un beso para todo tu canal y, en verdad, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Fabi. La mejor de la suerte. Gracias, gracias. Gracias, Fabi. La mejor de la suerte.